Gracias a los juegos vino el avatar para iluminar a la humanidad. Gracias a los juegos vino el avatar para iluminar a la humanidad. Oh, suprema encarnación de amor, oh, suprema encarnación de amor. Oh, suprema encarnación de amor, a ti rogamos por la liberación. A ti rogamos por la liberación. Oh, suprema encarnación. Oh, suprema encarnación. Gracias por venir a darnos tu amor. Gracias por venir a darnos tu amor. Tus enseñanzas has venido a dar. Tus enseñanzas has venido a dar. Para guiar a la humanidad. Gracias a los juegos vino el avatar para iluminar a la humanidad. Gracias a los juegos vino el avatar para iluminar a la humanidad. Oh, suprema encarnación de amor, oh, suprema encarnación de amor. A ti rogamos por la liberación. Oh, suprema encarnación de amor, oh, suprema encarnación de amor. Oh, suprema encarnación de amor, oh, suprema encarnación de amor. Oh, suprema encarnación de amor, oh, suprema encarnación de amor. Gracias por venir a darnos tu amor. Gracias por venir a darnos tu amor. Tus enseñanzas has venido a dar, para guiar a la humanidad. Para guiar a la humanidad. Para guiar a la humanidad. Rasa salo freus, venvela pata. Para guiar a la humanidad. Rasa salo freus. Gracias.